Noel Perú, empresa de telecomunicaciones, se mantiene en primer lugar tanto en sintonía como en tecnología. Ahora ya contamos con tecnología fibra a la casa, FTTH, es decir, contamos con el servicio de internet dedicado para su domicilio o empresa. Internet más televisión y todo llega a través de nuestra fibra óptica. Contamos con 65 canales en alta definición, 94 canales analógicos. Consulta nuestros paquetes y cobertura en nuestros locales autorizados o al número 073-2913-81. Gracias. Gracias.